El ribense Erasmo Ramírez lanzó el lunes en la victoria 5-1 de los Ray de Tampa Bay ante las medias rojas de Boston. El pinolero ingresó a tirar en la novena entrada enfrentando al primer bateador Pablo Sandoval, a quien dominó en roletazo por segunda. Por la misma vía fue retirado May Napoli, mientras Bragg Hall englinia al jardín izquierdo. Ramírez lanzó un episodio perfecto y ahora en sus últimas seis entradas y un tercio no permite carrera. Erasmo mejoró su efectividad a 10.54, 16 carreras limpias en 13 episodios y 2 tercio. Por su parte Juan Carlos Ramírez continuó su buen momento en la categoría AAA con los aces de Renault. Al tirar un inning sin carrera, su equipo perdió 8-4 ante Sacramento. Jay-Z ingresó a lanzar en la novena entrada. A John Booker lo hizo fallar por primera. Ben Turner recibió pasaporte. Adam Siriaco se apuntó un infil hit. Pero Adam Duvaux batió para doble play. El capitalino llegó a 11 episodios sin permitir carrera ni limpia ni sucia. Lanza para 0.00 de efectividad. Otro que vio acción fue Cheslod Kutber en el éxito 8-3 de Omaha ante Round Rock. El costeño en el primer turno recibió pasaporte. En el segundo conectó línea al campo corto. En el cuarto inning pegó Hick dentro del cuadro, trayendo al plato par de anotaciones. En la sexta fue dominado en rola al lanzador. Sin embargo en la novena dio este imparable. Cheslod batió de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas. Ahora batea en la temporada 284. 5-3 gente de Cheslod Kutber P missed ma'. Femme elところ de la ammunition. Quintas. Quintas y los pir头es. Pсь. P FOREMP. Protugo de Pants y los pirunktes. 6-4 gente de DDP. Quintas y los pir malfun useful. Olivaco de X.